No puedes jugar boxeo, es presentado por J&E, tu mejor opción para toda remodelación en Las Vegas, Nevada 702-994-1924 Ponte tu Seller, los mejores guantes orgullosamente mexicanos Desde 1930 vistiendo los puños de los campeones Y ahora disponibles para ti en SellerSports.com Ponte tu Seller Querida familia, no puedes jugar boxeo Primero y principal, estoy sumamente emocionado Y la verdad que esta ciudad me toca las fibras más íntimas Aquí nació mi madre, aquí en Guadalajara, Jalisco Pero hoy no vengo a platicar de mi mamá, que en paz descanse Nací en Chapalita por cierto Hoy vengo a conocer el Julián Magdaleno Donde seguramente muchos recuerdan que nace la historia de Canelo Pero no solamente la historia de Canelo Aquí se escribe desde un principio la historia de los reinos Así es de que, acompáñenme, vamos a entrar a este histórico Julián Magdaleno Y de entrada miren lo que nos encontramos Johan, ¿cómo estás hermano? Quiero saludarte visitando las estrellas aquí en Guadalajara, Jalisco, la tierra de mi madre Y feliz de saludarte personalmente Se hablan cosas maravillosas de ti Ah, gracias Aquí tienes tu casa con gusto ¿Qué significa para ti este histórico Julián Magdaleno? No hombre, pues es un honor, digo aquí El compañerismo es otro nivel Yo creo que la humildad Y se siente como una familia, una segunda familia Y eso te motiva, te impulsa más a seguir adelante Y otro Álvarez en el camino a las estrellas Así es Eso Chepo Reynoso, ¿qué es para ti? No, pues él es como mi familia O sea, aparte de ser de parte de mi equipo Él es como mi familia, es aparte de mi padrino Entonces, pues lo aprecio mucho Lo aprecio todo el apoyo que me da Y le tengo mucho cariño Y te dejo entrenar Pero finalmente, Saúl ¿Qué te inspira? ¿Qué te hace pensar? ¿Saúl empezó aquí? No, pues Saúl es la inspiración Yo creo que de todos No, es el mejor del mundo Y para mí el mejor de la historia Entonces yo creo que Es el mejor ejemplo que tengo para seguir Qué maravilla Te dejamos darle Gracias ¿Qué es Molevio ya? Échale Tapas hizo el chambaco Venga nomás, eh Bueno, seguimos Ay, güey Venga nomás Goyas Perita, ¿cómo estás carnal? Qué gusto saludarles Oigan, aquí de visita Mi hermano, ¿cómo estás? Aquí el hombre que vende El mejor café del mundo Me dicen que ¿Qué hubo? No hay nada para tu servidor ¿Qué? A ver, ¿qué café es? Coffee artesanal Ay, papá Hasta la puerta de tu casa ¡Ay, hijo de la mañana! Pero bueno, a rato hablamos de café Goyas, qué gusto La última vez estaría en Las Vegas, ¿no? Sí, ya andábamos de chinga Ya tuvimos una pelea Y como tú lo viste Pues ya andamos acá en Guadalajara Preparándonos aquí con Chepo Eso chinga Julián Magdaleno Chepo Descríbeme lo que significa Porque no No sé si imagina No sé lo que es A mí me emociona Enormemente estar aquí Sí, no Gimnasio de historia De motivación De grandes campeones Que han salido de aquí Obviamente entrenar aquí Ver los retratos Te motiva al doble Para seguirle pegando ¿Qué maravilla, carnal? ¿Qué viene? Primero Dios el 3 de diciembre Peleamos allá en la de Chocolatito Contra el Gallo Estrada Ahí vamos a estar Primero Dios Y vamos a salir en el Guadalajara Para regresar como debemos Dos cosas Lo primero que te venga a la mente Con esta combinación Chepo Reynoso Julián Magdaleno ¿Qué significa? No, pues Lo máximo Motivación al Al 2-20 Todo lo que da Para salir adelante Toda la banda Hay un chingo de campeones De aquí Que están por salir Ustedes ya lo verán pronto Eso me gusta ¿Es bueno el café de este video o no? Sí, está chingón ¿En serio? Ve el Apache López No, no está diluido No, no está bueno No, no está cierto El Chapache Ay, Perita papá Vas a pelear en Acapulco Carnal ¿Cómo estás? Qué gusto verte Bien, bien Aquí estamos Sí, vamos a tener función En Acapulco Me siento feliz Motivado por Por estar en una cartelera De ese nivel Y estar en las estelares Exacto Oigan Johan Y Goyas Antes que sea El Perita nada más está tirando rostro O si entrena Si le pegue el carro Cabrón, bueno Te dejamos darle Mi querido Otra vez A ver, presunta otra vez el café Carnal Que si el que no es ella no vende Confía a Pache López Oigan Va a haber dotación de café Todo el año para todos Gratis, cabrón No es cierto No, síganlo, síganlo Bueno, seguimos avanzando aquí Y la verdad que es una chulada Ve nada más esto La verdad que es una pared Buenas tardes señores Quiero saludarles Ve nada más Eh, Julián Magdaleno Vean esta chulada por aquí Y la verdad que aquí se respira Boxeo Aquí se respira gloria Y se respira tradición Vamos a recorrer las paredes Ve nada más Aquí está el chololo Chingao Ahí te mandan saludos Israel Vázquez Ahí está el chololo Guanz del Canelo Ve nada más Ahí Santos Saúl Álvarez Barragán Y ahora sí Llegamos con el jefe de jefes Mi Chepo Vengo emocionadísimo No tienes idea Porque sabes lo que te quiero Pero sabes lo que siento Estar en la tierra de mi jefa Que se me fue hace dos años Estar aquí en Guadalajara Para mí es Volver a vivir No pues bienvenido Y gracias Gracias por Por la visita Y bueno Que te puedo decir En este gimnasio pequeño En este gimnasio pequeño Este es donde empezó la historia La historia de muchos peleadores La historia de nosotros Los reinosos De Eddie Mía Y tú vas a decir Esta cosa está muy chiquita Digo sí Pero por ahí dicen también Que un templo grande No hace santos Exacto Entonces este gimnasio Tan pequeñito Que tú ves De aquí surgió El que hoy por hoy Es la máxima figura De boxeo mundial En ese ring Sabrá Dios Cuántos Cuántos rounds boxeo En fin Es un ring muy histórico Y qué bueno Que gente como tú Que les gusta Que son apasionados Del boxeo Nos visiten Y sepan Sepan realmente Los inicios De muchos peleadores De nosotros Qué maravilla Chepo La verdad que Cuando ve las paredes Y te voy a rogar Si podemos Ver esta pared Que para mí es bestial Yo creo que el Chololo Larios Y lo digo a título personal Es un peleador Que no ha sido reconocido Por los escritores de boxeo Por los historiadores Inclusive los que son encargados Del Salón de la Fama Platicaba con Israel Vázquez Y dice Es que es injusto Que el Chololo No esté considerado Ya para Salón de la Fama Fíjate que si lo dice Israel Con el cual Chololo hizo tres peleas La segunda de ellas Fue una Una pelea salvaje De veras Que estuvo considerada Para ser la mejor pelea Del año Y este Y bueno Pero Para que haya una guerra Tiene que haber dos guerreros Claro Y ese día Se enfrentaron dos guerreros Israel Vázquez Y el Chololo Entonces Pues sí No sé si no le han hecho La justicia Al Chololo Fue doble Doble campeón mundial Sí Del CMV En la categoría Supergallo y Pluma En la Supergallo Hizo diez defensas En fin Es un gran Gran peleador Y que Israel Vázquez lo tenga considerado Como un gran peleador Pues bueno Que fueron grandes rivales Y ahora son grandes amigos Así es Vamos a caminar con el Chepo Si nos permite Chepo Vamos a aquí Que Chepo nos narre Con esa Pues gran melancolía Por supuesto Con esa maestría Y además Por qué no Con ese romanticismo Boxístico Lo que es esta pared Chepo Ah si mira Esto es como un homenaje A Saúl Todo habla de Saúl Esparta No 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 Y para mi fue una Tienes que tomar una decisión En un minuto Claro Un minuto de descanso Va nueve rounds Llevamos la pelea ganada Pero él ya tiene fracturada Aquí la Abría la boca Y se le movían los dientes De que tiene fracturado No le pudimos sacar El protector ¿Por qué? Porque estaba un inspector Y se tenía que tragar la sangre Imagínate Claro Y total Fue una decisión Muy difícil Para mi En ese día En el noveno round Y si yo le dije Bueno pues entonces Nomás no te pares Sal a moverte Y a moverte Y a moverte Dije ya le quebró la quijada ¿Qué más sigue? ¿Qué más sigue? No sabe lo que sí Y afortunadamente Chololo hizo una gran pelea Y logró Logró retener El campeonato mundial Pero Yo creo que es uno El Shigeru Nakasato Es uno de los peleadores Que más 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 fuerte Pegaban en la división ¿Qué barbaridad? En su casa en Japón Además A domicilio Esta foto a mí me llama Mucho la atención La verdad que he visto Que la publicas En tus redes sociales Pero esta foto Es bellísima Además ¿A quién está dedicado El gimnasio? Sí Aquí está Julián Magdaleno Mi compadre Que fue el que me dio La oportunidad De ser su ayudante Y pues gracias a él Se puede decir que Aquí estás Chepo Aquí estoy yo Hace 30 años casi Aquí está Chololo Lario Siendo un muchachito Todavía muy tierno Aquí está la Cobrita González Aquí está el Bufón Virgen Aquí está Marinho González Hermano de la Cobra Que en paz descanse Aquí está Omar Niño Campeón Mundial Aquí está Chatito Jauregui Campeón Mundial En fin Aquí hay cuatro campeones mundiales En esta foto tan histórica Me gusta mucho La quiero mucho Porque es de 1993 Mira nomás Julián Magdaleno A los cinco años De esa foto murió él Acá está el silencioso Morúa Aquí está el marro Garnica Acaba de pelear ¿no? Con el camello Ah, fue el que dio la exhibición Con el camello El Cañas Esparza Que también fue un peleadorazo De aquí de Guadalajara En fin Mucha, mucha historia En eso, sí Oye, y enfilándonos aquí Hacia lo que es el ring Cuántas gotas de sudor De cuántos campeones Y déjame decirte algo Chepo Yo vení entrando Veo a Johan Álvarez Veo al Perito Escobedo Veo a Goyas Entre tantos Por ahí andarle a Sabache Yo no sé si se subió Hacer sparring Pero vi también a la Sabache ¿Qué? Aquí está Mira ¿Qué nivel de peleadores no? Mira nomás aquí Van a boxear él Y el Ferrus Tremendo peleador Me da mucho gusto ver Que ha aprendido Ha aprendido mucho Está conmigo Tiene como un año aproximadamente Qué maravilla Y ha aprendido Y me siento muy honrado De que me Pues que me tengan confianza Él y su papá Para traerlos aquí Véngase un segundito Porque estamos hablando de Chepo Pero los ingredientes De los que están con él Descríbanme rápidamente Lo que significa Estar en este suelo bendito No solo de Guadalajara Sino el Julián Magdaleno Y estar con el Chepo Primero contigo ¿Qué significa esta combinación? Bueno La verdad Es un honor Pues aquí empezó Saúl Y para mí Representa mucho El gimnasio Se siente una vibra diferente Y bueno Está muy a gusto Pues aquí Sí Y no sé si a diario Te das cuenta De que estás Con un hombre Que ha marcado historia Como el Chepo Reynoso Y que ha dejado Un legado bestial Sí La verdad que sí Como dice La esquina pesa Y el Chepo pesa El Chepo pesa Eso me gusta Mi hermano Lo mismo No pues muy contento De poder estar en este gimnasio Tierra de Gimnasio de campeones Sí Donde salió Saúl Canelo Álvarez Cholololario Chatita Jauregui Y muchos otros más pues Y más que nada Tener a Chepo Reynoso Y aquí de De managers Que alegría Y feliz La verdad Gracias señores Vamos a ver al Chepo Está trabajando ahí el Chepo Vean cómo trabaja Chepo Reynoso Qué bárbaro Este Ahí están Muchos Muchos Guantes ya viejos Guantes viejos Qué pareja Y la gente Alguna gente Dirá Mira este cabrón No tiene para comprar Guantes nuevos No todos tienen sus guantes Pero sería para mí Como un sacrilegio Tirarlos Porque No te imaginas Cuánta historia Cuánta historia Tienen esos guantes Con alguna Alguna vez Boxió Saúl A ver Con ellos Por ejemplo Escoge unos y platícame algo Estos De estos Puta Sabrá Dios Cuántos no boxearon Mira nada más Mira Ahí siguen Sí Y si los tiro Capaz de que se me aparezca El ángel de los guantes Y me llame la atención Exactamente Pero eso no los tiramos Porque todos tienen Todos tienen una historia Que contar Y es Acá están otros A ver Mira Mira Ahora bueno Ahora ya todos son personificados Todos ya son otros tiempos Y qué bueno Pero Esto habla De que no siempre No siempre Este Hubo la bonanza O hubo la La gran prosperidad No Empezamos Empezamos de abajo Como todos Y bendito sea Dios Nos ha ido muy muy bien Gracias a que hemos trabajado Y hemos trabajado bien ¿Te buscó el boxeo a ti O lo buscaste tú? No Yo lo busqué Tú lo busqué Y lo busqué por allá Por 1960 Y qué sería 68 Más o menos Porque Yo andaba noviando Y había un muchacho Que pretendía a mi novia Y Me correteaban Él tenía 3, 4 amigos Que eran Eran Medios Carajos Y yo Yo tenía Pues solo Entonces un amigo mío Un amigo de mi papá Perdón Que fue Que era amigo de En ese entonces de Ángel Casillas Y de la gran Torres Este Los escuchaba yo En la carnicería de mi papá Donde yo trabajaba Y decía Fíjate cuando Que fui al gimnasio Cuando era mi papá Fui al gimnasio Y estuve con el alacrán Y yo escuchando Y escuchando Y escuchando Y un día le dije Oiga don Chuy Así que no podría usted Llevarme al gimnasio Yo quiero aprender Mi papá volteó Volvió Volteó hacia mi Y con una Todavía me acuerdo de él Y lo veo Y este Con una Voz De burla Dijo Ah que mi hijo Ya quieres que te dejen loco Mi papá no sabía Que yo traía otras intenciones Porque ya me tenían hasta la madre Ya claro Que me correteaban Por Todo por mi novia El famoso bullying Hoy día Y el bullying Y este Y afortunadamente Un día llegó él Y este Y me llevó Fue mi primer contacto Con el boxeo Después Bueno Después ya me entró Más la pasión Iba a las funciones Y poco a poco Me fui Me fui metiendo Como cuando vas al mar Que te vas metiendo Y te vas metiendo Cuando no me recuerdo Ya estás Ya estás A 30 metros De la barra Y así Y eso Gracias Entonces Este Gracias a eso Le digo Le agradezco Al pretendiente De mi novia Que Pues que Que me hubiera hecho Entrar al boxeo Si no Si no Bien Y a mi me gustaba El fútbol Gracias a eso Aprendí el boxeo Para defenderme Y nunca Nunca se dio La venganza Nunca se dio El enfrentamiento Porque No se dieron las cosas Hay cosas que no se dan En la vida Como la pelea De chiquita Con Ricardo López Así también Mi pelea con ese No se dio Nunca se dio Pero Pero bueno Gracias a él Después murió El muchacho Muy joven Y este Pero yo ya estaba Encaminado Ya estaba encaminado Después dejé Mi negocio De la canicería Para dedicarme Por completo A este Y Y mi apuesta Fue buena Nos ha ido muy bien Porque también Arrastré a mi hijo Al boxeo Y pues Nos ha ido muy bien Bendito sea Dios Oye Déjame decirte Antes de regresar Al boxeo Chivas UDG Atlas Tecos El Jalisco ¿Cuál? Porque es que te gozaba El fútbol ¿A quién le vamos? Fíjate que Hubo un tiempo Que fui hasta Hasta porra de las chivas Cuando estaba Por allá Por el Estaba recién casado Por ahí Por el 75 76 Y andaba en la porra Dejaba mi carnicería Los domingos Podría echar porras A las chivas Pero una vez Me molesté mucho Porque nosotros Éramos fieles A las chivas En la porra Y vinieron Vinieron Este La porra De México Era un clásico Chivas América Vino la porra De México Y nos hicieron a un lado Para darle el lugar A ella Y me dio mucho coraje Dije yo dejo hasta Mi negocio Por venir Dije no Hasta ahí Se acabó La afición Pero si me gusta Me gusta mucho El fútbol Y tengo Pues tengo Grandes recuerdos Del Atlas Cuando Pepe De Leado El Verna García El Ricardo Chavarín El Brambilla En fin Tengo un buen Grato Recuerdos de los leones Del UDG Los leones negros Por los brasileños Por los brasileños Precisamente por eso Por eso lo dijeron Sí, sí, sí Me acuerdo Un gran Gran jugador Que era Nené Nené En fin Bueno, muchos Roberto Da Silva En fin Muchos, muchos, muchos Que Que vinieron Atlas, Chivas Los Tecos Los Tecos Ahí jugaban El amigo mío Que jugaba En un equipo Que tuvimos nosotros Paco Rodríguez Un chaparrito También De la época De Hugo Enrique Quise Del Pajarito Cortés En fin No, son grandes Grandes recuerdos Y este Y bueno, pues este El fútbol También me gusta mucho El béisbol Ahorita que está La serie mundial En fin Todo, todo lo que son Deportes Y No soy un conocedor Pero soy un aficionado Qué chulada Retomando el boxeo Te veo dirigir A Chamacos Te veo dirigir A Saúl Te veo dirigir No importa si es Como dicen en inglés Un four rounder Un peleador De cuatro rounds Pero la pregunta es esa Tú sigues aprendiendo Mañas En el buen sentido De la palabra Técnicas Y estrategias Chepo Claro, todo aquel Que se estanca Y no trata de aprender Pues todo está Se ahoga ahí Ya Estancado No, no Esto es de aprender ¿Por qué? Porque Cualquier deporte Cualquier profesión Es de estar aprendiendo Todos los días Porque en el boxeo Vamos a hablar del boxeo Puede llegar el momento En que el alumno Te supere Y ya valió grillo Así es El alumno siempre Tiene que confiar en ti Y tú tienes siempre Que tener la respuesta A sus inquietudes A sus preguntas Yo les digo Cuando tengan alguna Están boxeando Y tiempo Paro la sesión ¿Por qué? Porque están haciendo Las cosas mal Aquí hiciste esto mal Y te puede pasar esto Imagínate que diga ¿Por qué? ¿Por qué es tiempo? Porque quise Una vez Un amigo Un compadre Un compadre Este Se metió también De aficionado A manager Y por ahí trae un peleador Y le gritaba Salte de ahí Salte de las cuerdas Salte de las cuerdas Llega a la esquina Y le dice ¿Por qué no te salías De las cuerdas? Pues ¿Cómo le hago? Digo Pues como puedas Esa no es una gran respuesta No, no Si no me has enseñado Si no me has enseñado Cómo salirme de las cuerdas ¿Cómo quieres que me salga? Entonces En esto es lo mismo Claro Tienes que tener Siempre la respuesta A la pregunta De tu peleador Qué interesante Oye Hablemos también Porque estaba leyendo ahí Dice Chepo Reynoso Filósofo A ver Vamos a ver Aquella toma Mi hermano Eso que está al fondo Descríbeme esa frase Que yo creo que No solamente en el boxeo Sino en la vida Es esto Bueno ahí dice Lo peor que te puede suceder Es que te valga madre perder Exacto Si compites en algo Y ya no te importa perder Entonces Qué más te puede importar Exacto Si no tienes el honor De la victoria Y todo eso Yo no digo que no No puedes perder Claro Solo el que no pelea No pierde Exacto Pero cuando te valga madre Perder y perder Y que no te importa Ya no tienes honor Completamente Entonces Esa es Para eso es la frase Por eso está al centro Del cuadrilato Al centro A ver Recuérdales a los paisanos ¿Por qué Moyagüense? Porque soy de un pueblito Un pueblito que se llama Moyagua, Zacatecas Yo les digo Pueblito lindo Que yo jamás olvido Exacto Porque Dios quiso Que ahí naciera yo Qué bonito Entonces me vine a los 11 años Pero todavía no Dice alguien Dice Yo salí de mi pueblo Pero mi pueblo Nunca ha salido de mí Qué chulada Yo me gusta mucho Voy a las fiestas Voy así En fin Siempre, siempre, siempre Presumo Porque Los recuerdos de la infancia Son muy, muy, muy Grandes ahí En mi pueblo Y no puedo ser malagradecido Con mi pueblo Nunca Yo que vivo en Estados Unidos Lo sabes Hace ya muchísimos años Y que añoro México Que ahora lo respiro Y lo vivo Siempre he pensado Que el que no tiene madre Es aquel que dice Que no tiene patria O bueno Si no tienes patria A poco tienes madre El que no No reconoce sus raíces Creo que anda mal ¿No? Sí, así es definitivamente Y aparte Pues no puedes Negar Nunca La cruz de tu parroquia ¿Era? Así es Fíjate que ayer pasaba Por Chapalita Con la maldita Que me fue a recoger Al aeropuerto Y yo literalmente lloré Cuando vi el barrio Donde nació mi madre Chapalita Los olores Las cenadurías Y todo esto Es eso a lo que me refiero Nomás tienes que regresarte Y decir Y es cuando vienen Y es cuando vienen las señoranzas Y es cuando dice ¡Tiempo! Cómo era feliz Y no me daba cuenta Exacto Muchas veces Ahora que ya pasan los años Dice ¿Cuánto me hace feliz El regresar? O la La añoranza La nostalgia Pero Pero bueno Pero a veces Se tiene que salir De algún lugar Contra tu voluntad Pero Pero no puedes Ese lugar no puede salir De tu corazón Nunca Oye hablando de rezar ¿Cuándo fue la última vez Que Canelo rezó ahí? Y si puedes compartirnos Seguramente la añoranza Que tuvo Porque Canelo es un hombre leal Y creo que es lo que lo distingue Leal en todo sentido ¿Estarás de acuerdo? ¿Y qué recuerdas De la última vez Que vino aquí A tirar guantes? Bueno Este Ya hace años Pero aquí Siempre Siempre es un lugar Muy especial para él Porque aquí es donde Sus inicios Bueno Coincidentemente Este gimnasio Se inauguró En el año En el 2004 Ok Justo cuando él llegó Cuando él llegó El gimnasio Tendría una semana O más Así que llegó El Saúl Cuando habíamos Empezado Con el gimnasio Y nos Nos fue bien Nos fue bien Y él también le ha ido muy bien Qué maravilla Oye Mauricio Sulaiman Siempre habla de su padre Y dice que Por él Tiene el boxeo Dentro Y Eddie Renoso Seguramente Por ti Ama el boxeo Cómo recuerdas Que Eddie Renoso Abrazó al boxeo Se te pegó Era un chamaco Muy pegado a ti Siempre anduvo conmigo Fíjate Hubo tiempos En que no fueron De bonanza Hubo tiempos De necesidades Y me acompañó En Estados Unidos Y estuvimos trabajando En una marqueta En una tienda Ahí en Estados Unidos Y él siempre pegado En el boxeo Siempre pegado Hacíamos equipos De béisbol Pero le gusta mucho El béis También pegado Así que lo que Lo que está pasando Con él Es el resultado De que le gusta Y está apasionado Con las cosas Entonces Pues cuando estaba Cuando empezó Él en el boxeo Fue porque Ahí en el barrio En la barriada Había unos muchachos Vagos Que estaban Marlon y él Se llevan 10 meses Están chiquitos Y los agarraban De carrilla Como decían En ese entonces Ahora es bullying Y fue por lo que Decidí llevarlos Al gimnasio De Julián Magdaleno Y de ahí Le siguió de filo Marlon no le gusta eso Pero tiene un gimnasio De fisiculturismo Y algo muy bien En total Que todos están inmersos En el deporte Que maravilla Esto he tenido muchas ganas De hacerlo durante años Contigo Pero nos ha tocado Viajar juntos en Jets Con Canelo Estar en coberturas En donde el tiempo Es escaso Pero aquí hay tiempo En tu casa Y gracias por recibir Te voy a mencionar Algunas palabras Y me dices Puede ser lo mejor Que recuerdas Pepe Jara Las horas grises De mi vida triste Me están marcando Ya un final amargo El trovador solitario El trovador solitario Junto con Gilberto Valenzuela Hicieron el dueto Miseria Exacto Si piensas Que por tu ausencia Me estoy matando Piensas Porque pienso Que vivo triste Piensas Porque piensas Que estoy llorando Te equivocas Traidora vivo Cantando Cantando Y de nuevo Dichoso Porque te fuiste Ya hablamos De Pepe Jara Pero él es el trovador Que me dices De Álvaro Carrillo Oh de Álvaro Carrillo Tremendos compositores Puta Es lo que me da tristeza Me da tristeza Con la música De hoy No sé Cómo se enamoran Hoy las mujeres De un hombre Con esta clase Y son tiempos Voy de acuerdo No critico Ni nada Son tiempos Y modismos Y modismos Pero tan bonito Que era Llevar la serenata Yo ya Tengo años Que no escucho Una serenata Yo todavía Le lleve serenata A mi mujer Y a mi novia Y a mi mujer Mi novia y mujer Y este Todavía le cantaba Canto al pie de tu ventana Todas canciones Con los que Hermoso cariño Y todas ellas Ahora ya no he escuchado Pero bueno A lo mejor son Son los tiempos Pero yo sigo insistiendo Que mis tiempos Fueron mejores Totalmente De acuerdo contigo Si tuviera que preguntarte Por la mejor voz de México Pero también Por el mejor intérprete Que la gente Aunque no lo crees distinto Una cosa es la voz Y otra cosa es el intérprete ¿Quién sería tu voz Favorita de México? Tengo Para mí Puta Es mi pasión Marco Antonio Muñez Ay el lujo Me encanta Cuando lo escucho Las canciones Y él supo Supo combinar La voz Con los autores Con los Con los Compostores Entonces No le hay un defecto No podemos Hacer a un lado A José José En fin México tiene México ha sido Ha sido Pues este No sé Bendecido Haciendo bendecido Por tantas voces Tan hermosas Tanta inspiración Entonces Todo muy bien Hoy va a gozo Solo en el mundo Sin ti No sé Si pueda Volverte A encontrar Y como niño Me pongo a llorar Porque ya te perdí Tan tan pan Tan 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 Estoy perdido Y no sé Que camino Me trajo Hasta aquí Que bárbaro Y la voz Estoy de acuerdo Contigo Aunque soy José José 100% Lo sabes Pero Interprete El que sentía Más las canciones El que sentía Más Bueno Hay una persona Que sentía Sus fuertes canciones José 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 Jiménez Puta No que bárbaro Ahora otro No no es que no Podemos durar todo el día Todo el día hablando Pero nos encanta pues Porque nos somos apasionados Imagínate un Javier Solís Olvídate Tantos Tantos Pero si Para interpretar Javier Solís Para cantar Aunque no cantaba Bonito José 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 Jiménez Pero que manera De cantar sus canciones Increíble Increíble Che por regresando Al boxeo Y agradeciéndote Esta visita Bellísima Sé que hay planes De que esto Se convierta En un museo Que para mi lo es Solamente que lo utilices Como gimnasio Diría yo Que estás utilizando Un museo Hoy para entrenar Pero tienes planes De crecer Y dejar esto Para que la gente Lo pueda visitar Si así es La idea es este No podría cerrar Ya aquí es insuficiente Y ahí me da pena Me da pena Que a veces la gente Está amontonada Y el lugar donde Pensamos abrir Está amplio y todo Con dos rines Profesionales Y aquí no podía cerrar Y aquí hay tanta historia Y pienso poner Un museo Tenemos muchas Muchas cosas Todavía por exhibir Batas del Saúl En fin Muchas cosas Y que cada cosa Se ha platicado Tener una persona Aquí que mira Aquí es Esta pelea Fue contra Julano Mira Vamos para acá Miren aquí Israel Vásquez El buen figura Israel No que nunca te tiraron Israel Un abrazo Que además Fueron tres batallas La primera Nadie esperaba Que ganara Israel En un round En un round Que llegaba Que llegaba con 19 a 0 El Chololo El Chololo Trae 21 21 a 0 Imagínate Israel Que guerrero Ya en la última Bueno Un corte y todo Dejó mucho que desear Esa pelea Porque esperaban Una gran pelea Pero un corte temprano Ya impidió Que el Chololo Siguiera adelante Pero ya Me quedo con esa Con esa Déjame decirle algo Israel Israel Le hubieras puesto Patrocinio a los zapatos Figuro Hubieras vendido mucho Es cierto Es mi hermano del alma Lo adoro ¿Qué le dice Israel? Tremendo muchacho No pues que Quien sabe Que lo estimo Y cada que lo veo Nos damos un fuerte abrazo ¿Por qué? Porque para escribir la historia Se ocupan dos Y más en el boxeo Se ocupan dos Y dos guerreros Tremendos Como es Israel La gente A la mejor mucha gente Se va con Con Marquez Con las peleas de Marquez Pero esta no le pide nada A la de Marquez No Absolutamente nada No, no, no Oye Chepo ¿Qué te inspira A seguir subiendo Chamacos Y a seguir buscando talento? Sé que vas a subir Seguramente Alperita Escobedo Lo has subido Está Goyaz por aquí Está también en la Zabache ¿Qué te inspira A seguir con estas chamacas? El fierro El fierro El fierro El fierro Para mí es un tremendo peleador Está aprendiendo mucho Ha ido Ya está en las peleas Preliminales con Saúl Y le ha ganado Tal vez Entonces Es un muchacho Que yo le tengo mucha confianza Tiene apenas 20 años Y tiene mucho futuro Un gran futuro ¿Por qué? Porque es obediente Y porque aprende en el boxeo Todo es aprender Y lo que aprende Es desarrollarlo a lo largo de la pelea Completamente de acuerdo contigo Hablando de varias cosas Porque hoy Sí quiero hablar de boxeo Pero también que la gente sepa Quién eres tú Yo creo que la vida te ha bendecido Tanto Como a mí En el sentido de De una gran mujer Y sobre todo Unos nietos Que para mí Ha sido vivir nuevamente Tu mujer Tus nietos Bueno fíjate Seis años Duré de novio con mi mujer Ya vamos a cumplir 48 de casados Ya uno de mis nietos Me hizo bisabuelo Ya Así que ya tengo bisnietos Que más le puedo pedir a la vida Dios ha sido inmensamente bueno conmigo Y yo Yo me siento Pagado Más que pagado Con lo que he recibido Entonces ahora Quiero regresarle al boxeo Algo de lo mucho que me dio Todavía enseñándole a muchachitos Que todavía confían Aunque ya soy un setentón Pero todavía confían En mi experiencia En mi capacidad Y por eso El seguir en esto Ya no me mueve La cuestión económica Ni nada Ya bendice Dios Este Nos ha dado Lo que nunca soñamos Tener Pero hay que regresarle Hay que regresar ¿Cómo? Pues con Sacando nuevas figuras Sacando nuevas figuras Porque uno va a ser eterno Entonces tenemos que sacar El sustituto Que va No creo que vaya a surgir Otro canelo Pero si Hay muchos muchachos Lo que ha ocasionado Saúl Es la euforia De que todos quieren ser canelos Porque por la fama Por todo Todo el glamour Todo lo que El entorno de Saúl Entonces todos quieren Y vienen aquí Y yo quiero ser como él Y quién somos nosotros Para decirle No vete Y con gusto Hay muchos muchachitos De 15 años Otros ya debutando De 16, 17 años Y todos con la ilusión Entonces eso nos mueve A nosotros también Robarle a la juventud La ilusión Para nosotros Completamente Yo creo que con el trabajo Que están haciendo Y debo decirlo Porque vienen cosas Que ya anunciaremos Con tu hijo Contigo Yo siempre he soñado En darle a mi país Ese reconocimiento Pero sobre todo Creo que los peleadores mexicanos A muchos que llevan De journeyman Como se le dice O de hembra O los llevan a perder Estados Unidos Es ingrato Porque necesitan la lana Pero creo que si Un equipo fuerte Mexicanos Con conocimiento Con pantalones Por qué no decirlo Y con recursos Nos uniéramos Pudiéramos lograr Que el boxeo mexicano Fuera respetado Más allá de nuestras fronteras Aunque se respeta Por Canelo Pero creo que es el momento Justo de buscar A ver voy a decir así Al nuevo Canelo Si y aparte Aprovechar Aprovechar La puerta abierta Que ha dejado Que ha puesto Saúl Para el boxeo mexicano Así como alguna vez Hugo Sánchez Abrió la puerta Para el fútbol internacional Así como alguna vez El Toro Valenzuela Abrió la puerta En fin Hay peleadores Simbólicos Y que han sido Muy importantes Hablando del boxeo Pues ahí está Saúl Entonces Este Pues Que bueno Que ha sido Inspiración Es inspiración De las nuevas camadas Vamos cerrando Chepo Y te voy a rogar Lo siguiente Una Anécdota con Eddy Porque yo que lo conozco Si es un hombre De carácter Fuerte De un gesto adusto Pero yo que lo conozco Es bromista también Y demás Regálame una anécdota Con Eddy No pues tantas cosas El cabrón Que me Que es alegre Es todo Es A veces Parece que está enojado No tiene una cara sonriente Pero es buen muchacho Es un muchacho Alegre Muchacho Que le gusta cantar Y todo eso Y es un buen Es bueno Y me siento satisfecho Como padre Con lo que está haciendo mi hijo Y bueno Que más le puedo decir a Dios Gracias Gracias por todos mis hijos Marlon Buen muchacho Lupita Que es la que me hizo Bisabuelo Con su muchacho En fin Todos Todos Estoy sumamente agradecido con Dios Por todos mis hijos Mis cinco hijos Porque son gente de bien Y yo digo Llega el momento Cuando ya estás grande Que te vuelves más Nostálgico Y volteas para atrás Y se ha chingado Que pronto Que pronto me hice viejo Pero Me da mucho gusto Y tengo por ahí Un pensamiento Que Que dice Lo más grande Que me ha ocurrido a mi Y que siento Es Caminar con la frente en alto Y la conciencia tranquila Entonces Para mi es lo máximo Y decirle Como dijo Amado Nervo Vida Nada me debe Vida estamos en paz Ahorita que te veo en los ojos Y yo recuerdo Porque siempre platico conmigo Que 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 canción esta De Vicente Fernández En paz descanse Aquella de El hombre que más te amó Si Preciosa Que canción Que nos hace llorar Seguramente siempre Na 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 Cuando dice Si Si quisieras un beso Pídele uno a tu madre De tantos que yo le di Si Híjole Una anécdota con Canelo Pero del niño Porque dicen que peleaba Hasta con pantalones De la secundaria Se rifaba Dicen que En su tiempo Peleaba hasta con los camioneros Que eran duros Saúl es un muchacho Es un muchacho Jovencito Tenía yo creo 17 años Y nosotros Hicimos mucha Una gran Gran Este Carrera Ahí en En Ayarit Nomás que muchas peleas No aparecen Entonces íbamos Y yo le agradezco mucho Al profesor Miguel Ángel Mu Que nos apoyó Y hacía funciones Y Saúl Este Tuvo muchas Muchas peleas Entonces Una vez El profesor muere El promotor Y una vez Saúl tiene 17 años Y me llevan un rival Que acababa de ir De aquí de Las Vegas Ya tenía también Una pelea Una pelea lista Para Para Junior Y este Lo veo yo El día del pesaje Lo vi Muy fuerte De unos 30 años Dije Puta yo creo Que a este muchacho Lo echaron de Las Vegas Por vago Pero se había Muy correteado Y yo le dije Al promotor ¿Sabe qué? Le dije Se me hace Que te equivocaste Profe Le dije Este muchacho Está muy fuerte Le dije No pues ¿Qué hacemos? Era el estelar Ya el muchachito Le dije No pues Yo si lo veo Si lo veo muy dura La pelea Yo la paro Le dije Yo Y este Pues está bien Tú sabrás Le dije Sí Le dije Y le hablé a él Le dije ¿Sabes qué? Según esta pelea La veo muy complicada Si veo yo Que está muy Muy peligroso Me subo Y me la paro La pelea Dice No, no, no Ya se está muriendo De miedo Dijo No Un chiquillo De 17 años Pues así Fue la condición Que tuve con el promotor Para no parar la función Suena el primer Round Y pum Y el 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 Lo tira al muchacho En el primer round Ya me dio más alegría En el segundo Suena el segundo Y pum Le agarra un abrazo Hasta le volteó La nariz por acá Y allá quedó Y se acaba la pelea Y va conmigo Yo alegre Ya en la esquina Y va y dice Ahí está su pinche pendiente Porque ya tengo mucho pendiente Ahí está su pinche pendiente Desde ahí te lo juro Tiene 17 años Te lo juro Para si alguna vez Tuve temor con él Con nadie Nunca más Y se enfrentó Con todos los que se enfrentaron Y jamás he tenido Temor de que me lo vayan a lastimar No ¿Por qué? Porque tiene una gran defensa Aprendió mucho Y este Y eso dije Ahora Y todavía me recuerdo Usted ya estaba muriendo Lo que no entiendo Lo que no entiendo Le dije Es que es la responsabilidad Que yo tenía Claro Imagínate Pasa algo ¿Qué le digo a tus papás? Este pinche viejo Me lo aventó al matadero Era mucha responsabilidad Ojalá y lo entiendas Y gracias a A que a lo mejor Fui medio Temeroso En algunas ocasiones Pues es Lo que se hizo Su carrera Pero sí Muchas anécdotas Muchas anécdotas Vamos a salir Chepo si me lo permites Vamos a ir caminando aquí Que nos vienen siguiendo Yo te quiero pedir Que cerremos esta charla Este podcast Sobre todo Eternamente agradecido Porque me recibas aquí Y que despidamos Desde este lugar Que Bueno Caray Mira nada más Que chulada Ahí lo que dice Y La pregunta es la siguiente Chepo Si la vida te dijera Puedes escoger Entre ser otra persona O escoger La vida de Chepo Reynoso ¿Volverías a escoger Ser Chepo Reynoso? Sí Yo sé Yo le 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 he batallado Fuimos Eddie y yo Eddie tiene Escasos 20 años Y me lo llevo a Estados Unidos Y Y Y pasó de mojado Y muchas Muchas cosas que nos pasaron Batallándole Pero A veces Le dice No ¿Qué? Me dio reniega Le digo No Yo le doy gracias a Dios ¿Por qué? Tantas cosas que pasé A los 11 años Vi morir a mi abuelo Y a mi tío En un duelo a balazo Allá en mi pueblo Que fue la causa Por la que yo me vine Mira Vi la muerte a los 11 años Y tantas cosas que me han pasado Le digo Pero luego Digo Esos caminos Me trajeron a donde estoy ahorita Así de fácil Entonces yo volvería a ser el mismo Y haría los mismos errores Que cometí Y estoy tranquilo Porque a nadie A nadie Le hice mal En mis 70 años Que voy a ajustar Yo al menos A lo mejor Involuntariamente A tu esposa A lo mejor Dices No Ya ves las mujeres Que a lo mejor Le hice No sé Pero Pero yo estoy tranquilo Muy muy tranquilo Si ahorita me muriera Con nadie Con nadie Tengo un resentimiento Volvería a ser lo mismo A lo mejor Aprovecharía más el tiempo Para seguir aprendiendo A cantar A seguir componiendo Y todo Porque es mi otra pasión La música Yo lo sé Para mí es la pasión Y sigo escribiendo Y sigo escribiendo Hay cositas Pero si Si llegara Otra vez a nacer A lo mejor Me dedicaría todavía Más a la música Si más a la música Pero al boxeo El boxeo y música Cerramos con esta Que creo que nadie Se la ha preguntado No el de Canelo No el del Chololo Tu golpe favorito En el boxeo Y por qué Esa no te la han preguntado Yo creo No bueno Me gusta mucho El contragolpe Del gancho al hígado Y como me lo enseñarías A ver Me tira a la derecha A ver Pum Ándele Entonces yo tídero aquí Aquí Ok Ya te anulé Y puedo agarrar Y entierra Exacto Porque Porque aquí ya Me estoy dando la tuya Y tú ya no tienes mano Nada Ya no No te puedes quedarme No te vale No te hace nada Exacto Exacto Y ahí nada más Chepo Muchísimas gracias por decirme Te la apuesto mucho Me da mucho gusto Que hayas venido a conocer Este lugarcito Donde Donde ha habido tanta historia Que chulada Que chulada Y con esta Miren nada más Con esta gorra Don Despiore Algo de lo que ha logrado Nada más Este gran señor Además El primer mexicano El primer latino Y el primer hombre En la 168 Así es Y salió de aquí Del gimnasio Julián Magdaleno Como dicen en inglés Made in En el Julián Magdaleno Fe, ilusión Y decisión Eso Sin fe no puede hacer nada Sin ilusión menos El hombre que no vive Con la ilusión Está muerto Claro Pero aparte A todo eso Tienes que dar la decisión Vamos a hacer Decidirme Pues ahí está El Chepo Reynoso Desde Guadalajara El Chepo Reynoso Gracias por ver el video.